Eugenia González Ballesteros y Jorge Escamilla Marcos se convierten en esposos y viven un día espectacular. La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles el 4 de mayo en punto de las 18 horas en presencia de amigos y familiares. Ella es hija de David González Ballesteros del Bosque y Maru García Noriega de González Ballesteros mientras que él es hijo de Sara Marcos de Escamilla y Javier Escamilla Elizondo. Momentos después, los invitados asistieron a una recepción en la Casa Verde donde todos les externaron los mejores deseos y muestras de cariño por esta nueva etapa de su vida. Muchas felicidades.